Llegó la hora preferida de mis días, ¡la hora del meme! ¡Qué buena es! ¡Ay, ay, ay! ¿Viste? ¡Oh, qué imbécilo! Romina. Jefe, ya me siento mejor. La inyección que me puso Yuli funcionó. Nos vemos mañana en el taller. ¿Nos vemos mañana en el taller? Eso es una amenaza. ¡Ay, no! ¿Y ahora? ¿Si mañana me ponen la denuncia? ¿Se parece con un inspector de ministerio? ¡Ay, no! ¡Por Dios! Siento que juega bien mis cartas, Pe. ¡Qué bueno! Romina, mañana nos vemos en el taller. El lugar más seguro para trabajar. ¡Claro, Pe. Ya está. Ahora sí, a seguir con los memes. ¡Meme malbró mi meme time! ¡Listo! ¿Qué haces, Yuli? Te lo veo, Romina. El máximo. Gracias. ¿Dónde está mi hermano? ¡Jefe! ¡Joel! ¡Atención! Este coche está retrocediendo. ¡Bienvenida a la mejor mecánica del planeta! ¡Bienvenida a este, tu segundo hogar! No me lo esperaba, la verdad. ¡Ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, ven! Acá estoy. Tenemos un pequeño presente para ti, de parte de la Gerencia General. ¿Dónde somos? ¡Dónde somos! Bueno, bueno, yo ya me tengo que ir a chambear, ¿eh? Así que nos vamos. No, no, pero fraco, una fotito. Una fotito, por favor, póngase. Claro, claro. Te acompaño. Te acompaño. A ver. ¿Te lo vas a tomar? Con la cámara. Pero, Kimi, pégate, no muerdas. ¿Qué cosa? ¡Con tremendo serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Dale! ¡Serrucho, serrucho! ¡Serrucho, serrucho! ¡No los escucho! ¡No los escucho! ¡Ay, serrucho! No, 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 a él no le puede gustar, está horrorosa, no, sí, no, Jimmy, Jimmy me ama, Jimmy me ama, está loco por mí, no, 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 no le puede gustar, no, claro, claro, me la está devolviendo, eso es, eso es, se está vengando por mi foto con los franceses, claro, una foto con otra foto, eso es, eso es, no puede ser otra cosa, no, no, él no sería así, no, no sería tan, tan miserable, ¿no? Oye, te estás perdiendo la pela. Sí, sí, ahorita. Shhh, chicos, ¿con quién chapeas, ah? Con Joel, que me mandan memes. Oigan, me voy al baño un ratito, ¿ya? Hay que ponerle pausa. No, 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 sigan, sigan, no me demoro. Ya vengo, vengo. Ay, qué vaina. ¿Por qué estoy desconfiando? No, no, no. Bueno, pero si ya estoy acá, solo voy a ver con quién estaba chateando, ¿no? Nada más. No, no, no me mintió. Estaba hablando con Joel. Y las cosas que le manda. Confirmamos que su pedido de flores será entregado mañana, gracias por su compra. ¿Flores? ¿Qué flores? Pero si mañana es mi cumpleaños, tampoco nuestro aniversario. ¿A su mamá? No, imposible, su mamá ni siquiera está acá. Aquí está el chat con Romina. Hola, estoy yendo para tu gato. Gracias. Y me puedes pasar un poco más temprano, porfa. No hay nada que los comprometa, ¿no? Ya, espera. ¿Jimmy borró un mensaje que le envió? ¿Por qué? ¿Cuernos? Jimmy borró ese maldito mensaje. ¿Por? ¿Te perdiste la mejor escena de la película? Ah, sí. Hay que retrocederla, pero que... Claro, sí, la retrocederla. Sí, sí, sí. Es la escena del cumpleaños, te vas a matar a Luis. Y justo hablando de cumpleaños, no se acerca a Ninguno, ¿verdad? No, que yo se... ¿Y en tu casa mi amigo? No. Ahí está. Sí, esa es, esa es. Sí, esa es. Sí, esa es. Qué guay. Qué bueno. Jimmy. Jimmy. Tengo frío. Estaba esperando que digas eso. Ya me calenté. Qué rico huele. Más rico hueles tú. Te rompe corazones. ¡Maldita! Eso, eso no fue una pesadilla. Fue un presagio de lo que va a pasar. Jaime González. Ese soy yo, maestro. Lo metí, por favor. Muchas gracias. Disculpe por mis hermanos, ¿eh? No te cojo. Ya me veo loco. Gracias, gracias. Mano, 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 mano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pe? Más respeto, pe. ¿Qué pasa? Son para lesia, man. Ah. Eh. ¿Y por qué, pe? Hemos tenido unos días un poco difíciles. Yo me molesté por una tontería, man. Ah, ya. Pero se va a alegrar con esto, pe. Tú sabes que a las chicas le gustan las flores. Pues, ¿verdad, no? ¿Qué? Eh, manito, regálanme unas cuantas, pe. Oh, compártelas tuyas. Oh, bien, esto eres tú, ¿no? Mano, mano, ¿para qué las quieres? ¿Qué? ¿Estás afanando a alguien? ¿Qué cosa? ¿Qué te importa? ¿Eres mi vieja? ¿Qué cosa que quieres saber lo que uno hace? Entonces no te doy nada, pe. Ah, ya, pe. No es arroñoso, pe. Perrito flaco. Ya, 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 ya. Ya, mano, te voy a dar dos nomás, ya, porque si no me vas a malograr el arreglo. Bien, mano. Bien, pe. Una. Agárra, pe. Dos. Ahí está. Ahí, ahí, manito. Bueno, a nada. Sí. Ya está. Voy a escribir una cosita y vengo, mano, ¿ya? Ah. Chequealas, pe. ¿Sí? ¿Lo chequeo? Sí. Ya, mano. ¿Para qué las dejas ahí? Ahora. Ahora, mi cuenta se va a dar. Ok. Alesia, no puedes seguir así. Se acabó. Es momento de que te saques el clavo. Sí. Está bonita. ¿Aló, mi amor? Hola. Oye, quiero conversar de algo contigo. Claro, dime. No, no. Por teléfono no puedo cruzar. Ahorita no puedo, que tengo que llevar a Romy al taller. A Romy. Romy, no puede. No sé perfectamente quién es Romy. ¿Te has molestado? Mira, ¿por qué no llevas a Romy al taller y luego conversamos, te parece? Sí, claro. O me tiró el teléfono. Así que, por Romy, no puede conversar conmigo. Pero esos dos me van a escuchar hoy. Bueno, no importa. Con esta tarjetita y las flores se le pasa. Ya estoy saliendo, Romy. Romy, nos vemos. Romy, nos vemos. Gracias. Hola, jefe. Pero si es mi engreguila. ¿Qué es eso? Para ti. Ay, gracias. Está bien, está bien. Como los que tengo con todo el mundo. Oh. Sí, sí, sí. Y otra cosita, tengo una sopressita. ¿Qué cosa? Sí, tú seguro. Ah. Es una realidad. Sí, ya tienes seguro. Ah, bueno, gracias. Sí, ahora te puedes accidentar donde quieras y cuando quieras. Con toda la confianza. Ah. ¿Ya? Ah, pero eso sí, por favor. No le vas a decir a Gaspar. ¿Ya? Que tu seguro es más caro que el del perro. Ah, chito. ¿Ya? Voy por los papeles. Eso no se creen. ¿Dónde, dónde, dónde? Tu hermano es todo un caso. Sí, clínico. Ay, qué rico. Sí, muy bonita. Ah, la, 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 a verga. Qué bonito, ¿no? Me voy a París. Una semana, una semana y al toque te consigues una resbalos. ¿Qué? Pero eso no me gustaba. Si el otro taladazo le cae el toque en tus redes. Ay, qué, qué pasa. No se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se ruchó, se ruchó. No lo se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se ruchó, se ruchó. No lo se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se ruchó. ¿Del hotel? Sí, yo soy Cristóbal Montalbón. ¿Han tenido un inconveniente con mi reserva? ¿Un problema con la suite? Bueno, denme otra habitación. ¿Cómo que están completos? Señorita, ese no es mi problema, discúlpeme. No, no, otro día no me sirve. Señorita, disculpe, pero es que... ¿Aló? ¿Aló? ¿Me colgó? ¿Y ahora qué hago? ¿Buenas? ¡Hola! Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, ¿puedes darle una lava al carro? Claro, claro. Chévere, gracias. Vamos a ver, nada de la hermana. Él es el vecino de Joel. Cristóbal Montalbán, pero yo le digo a un piri. Hola, un piri. Soy Romina Ferrari. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Aló? No, no, necesito la habitación para hoy día, no para mañana. Muchas gracias, de todas formas. Chao. Ahora, ¿qué va? ¿Estás buscando habitación? O sea, que en mi casita hay un espacio para ti, ¿eh? Muchas gracias, Gaspar. De verdad, pero no, no es eso. Estoy buscando una habitación de hotel. Y tenía una reserva para hoy día, pero no sé qué pasa, que todos los hoteles están llenos. Justito, la semana pasada conocí a uno. Buenazo. Su habitación es amplia, el baño es cómodo, ¿ya? Buenazo, de cortesía te dan un traguito. ¿Qué me miras con esa cara, pebampirín? Yo llevo una flaquita que es bien eticosa y quedó contenta. Hola. ¿Seguro? Sí. Ya, pásame el contacto. Lo pongo. 991. Y de pronto llegaste a mi vida Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte Qué bueno que pude encontrarte Una vez más te lo pido El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte en mi corazón Se acelera cada vez que estoy contigo Nada que decir, nada que pensar Tú eres mi felicidad Desde que te vi mi mundo cambió Ahora somos tú y yo Todo es tan distinto Cuando estás conmigo Chao, papá. Me voy a la sesión. No te olvides de mandarme la ubicación, hijo. Sí, sí. ¿Y ese olor? ¿Se ha perfumado? ¿Y de pronto llegaste a mi vida? Iluminaste mis días No puedo dejar de pensarte No Qué bueno que pude encontrarte Hola. Hola. El cielo será testigo De nuestro amor Sabes que no puedo vivir sin ti Solo con mirarte me haces feliz Sabes que te amo Y estaré siempre a tu lado Abrázame fuerte en mi corazón Mírenlos, pues. ¿No se supone que tenía una sesión de fotos? Si se les nota en la cara Que se van a hacer cochinadas. Por eso me pidió permiso Para faltar al trabajo Hoy por la tarde, en la noche Y mañana en la mañana Sin vergüenza. Solo me falta que ahora se salga Con su domingo siete Y termine teniendo nietos ronderos Me muero. ¿Nerviosa? Un poquito Yo también Oye, mi amor ¿Y ese lugar es conocido? Quiero decir... Si es que yo he ido antes Si es que he ido antes con otra chica No, mi amor Es un sitio que me han recomendado Dicen que es bonito Y discreto Qué bueno Taxi Hola, buenas Oiga 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 Sigue ese taxi Creo que me he equivocado del lugar ¿No es el que reservaste? No La verdad que no El que reservé me canceló Me recomendaron este sitio Pero Sí, es un poco rarito, ¿no? Sí, mejor nos vamos, ¿no? Sí Buenas, buenas ¿Qué tal? Bienvenidos Yo soy Pedro Su anfitrión Y acabo de regresar de Oxapampa Porque me pareció un lugar Que te digo Muy tranquilo Y apacible para mí ¿No? Qué bueno, Pedro Nosotros ya nos vamos No, no, no Espérense Espérense Porque están apuraditos, muchachos ¿No? Es que creo que nos hemos equivocado del lugar No, no, no Nada es casual en esta vida Yo estoy seguro que si el destino los trajo aquí Es por algo Pasen Pasen al Hotel El Cielo 3 Cielo, sí Ese es el nombre del hotel ¿Sabor? Pero claro que estás seguro, pues, mamita ¿Cómo no va a estar seguro? Miren Les puedo recomendar las habitaciones Tenemos la matrimonial La simple La suico en jacuzzi Uf Una cosa extraordinaria La cama amplia Mullida Y una vista panorámica De ahí puedes ver todo el mercado ¿Qué dicen? ¿Qué dices? No sé Miren Como me han caído en gracia Les voy a dar La suite con jacuzzi Al mismo precio Que la suite matrimonial ¿Qué les parece? Es una oferta que no pueden rechazar ¿Qué dicen? Ya, ya está bien ¿Segura? Oye, oye En el caso de la señorita Un caballero Nunca se hace de rogar Qué rico ¿Sus nombres? Cristóbal Montagán y Yuli Flores Ah, ok ¿Y sus DNIs? Sí Son mayores de edad, ¿no? Sí, sí, claro Ah, perfecto Qué tiernos Me hacen recordar A mi primer amor Qué rico ¿Ocupación? Enfermera Fotógrafo Ok Bueno Este Aquí por favor Pase su tarjetita Ya A ver, a ver Ojalá que pase Sí, claro que va a pasar Pasó ¿Qué crees? Pasó Perfecto Perfecto Bueno Aquí está la llave De la suite más lujosa Del Hotel El Cero Especialmente preparada Para los momentos Más ardientes De la intimidad No tiene ventanas Y la única vista panorámica Que veo Son los pósters Parece que los antiguos huéspedes Dejaron su piscina Permisito 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 No veo nada No veo nada Ahí está Vamos a temperar El jacuzzi calientito Calientito Qué rico Qué rico Aquí Les traigo Su guina de cortesía ¿Ya? No está Ayúdame, campeón Y en un ratito Les traigo su canchita No, no va a ser necesario Es para recuperar la fuerza Pues, campeón Yo sé lo que te digo No, no, no No se preocupe Muchas gracias Bueno, como quieran Los dejo Para que disfruten Qué rico Muchas gracias ¿Qué tal el jacuzzi? ¿Qué tal el jacuzzi? Yuli Disculpame Yo Te quería traer a un lugar más bonito Pero me cancelaron Y no tenía la plata Para conseguir algo más lujoso Entonces simplemente fue No, no, no Cris Mi amor No estoy así por Por la habitación Es que De verdad Estoy bien nerviosa Amor Si no estás segura Nos vamos de inmediato Ya pagaste Eso no tiene nada que ver He pagado Treinta soles No, no No me quiero ir Lo dices Para que no me moleste No, en serio Mira Ya estamos aquí Aprovechamos Solo quería que nuestra primera vez Sea más Especial Mi amor Si estamos juntos Cualquier lugar Va a ser especial Tío ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no ¿Qué pasa? Se me va Se me muere Se me muere Se me muere Eres un hueso Eso me da ¿Qué? Pero ¿Qué le pasó? No, no, no Lo voy a revisar Estaba en el cuarto del costado Entonces me llamó Yo subí Y cuando lo vi Estaba todo agitado Como que le faltaba el aire Entonces me acordé Y dije ¡Claro! La señorita es enfermera Que no tiene Ya sabes Estoy diciendo No, no, no Lo voy a revisar Ay, señor Que nuestro mundito Se me va Se me va Se me va El hueste Ay, señor Qué sufrido ¿Qué pasa, mi amor? ¿No reacciona? Ay, no, se murió No me diga que se murió Dios mío Mañana los titulares La prensa El fin del hotel El cielo Tranquilo, tranquilo Sí está respirando En cualquier momento Va a llegar la ambulancia Se mueve Milagro Ven Está funcionando Sí Nosotros ya no La ambulancia Sí, sí, sí Igual avísenle Que lo revisen Ay, muchísimas gracias Por todo Vuelvan cuando quieran Aquí les guardo su reserva Sí, no va a ser necesario Muchas gracias Vámonos, mi amor Este día Ha debido de ser El día más romántico De nuestras vidas Ya tendremos otro No creo que nos vuelvan A dar permiso Por lo menos No tan pronto Ay, cierto Ahora me van a preguntar ¿Por qué estoy llegando Tan temprano? Si ya había dicho Que iba a estar afuera Toda la noche Me van a preguntar ¿Qué pasó? Bueno, ya Algo se me ocurrirá Yo creo que voy a decir Que el cliente se enfermó Y me canceló ¿Ces? Sí, yo a lo mejor Voy a decir Que mi amiga me canceló O algo así Bueno Ya planificaremos Las cosas con más tiempo Para que salga Especial Como queremos Claro que sí, mi amor Qué bueno que pude encontrarte Valentino ¿Podrías dejar de mirarme así Todo el tiempo? No Mira, Valentino Me estás desconcentrando ¿Por qué mejor no te vas Allá Al sillón Un poquito más lejos Ya, ya, ya Ya no te voy a mirar Papi Pero dame un besito Ven Besado ¿Ustedes son enamorados? Ah, no Sí Más o menos Un poquito ¿Tu papá lo sabe? No Olinda, todavía no se lo he dicho Pues se lo van a tener que decir No Tito no me quiere como su hierro Y se va a poner a nuestro amor Pues se van a tener que arriesgar Porque yo no voy a poder guardar su secreto Primero, porque es mucha responsabilidad Y segundo, porque soy bien chismosa Eso es verdad Te lo fregamos Y los voy a estar vigilando ¿Me escuchaste? ¿Me escuchaste? Ok Pasa, Claudio Señora Francesca El almuerzo ya está servido Ya bajo Gracias Si me permite decirle Está usted muy guapa Ay, muy amable Quiero causar una buena impresión A una persona que se integra hoy a la Corporación Maldita Estoy seguro que lo logrará Prepare el auto Quiero llegar lo más temprano posible Enseguida, señora Permiso Ahora, ¿cómo se lo vamos a decir a tu viejo? Ay, no sé, Valentino Ahora es el peor momento ¿Podemos ensayar? ¿Qué quieres ensayar? ¿Cómo se lo voy a decir? Tiene que hacer con unas aguas Ay, Dios Agua para ti Y agua para mí Tú eres Tito Yo soy Valentino Y vengo a pedirte la mano de tu hija Maripaz ¿Pedirme la mano? ¿Estás loco? Te va a matar Estoy bromeando Que se me vayan los muñecos O sea, vengo a decirte Que soy flaco de tu hija Eso A ver Ya, pero antes Un brindis para el amor Salud, maestro Valentino ¿Por qué tomas así? Te empapaste todo Estoy ansioso Ay, ahora No sé Sácate el polo Y yo lo puedo secar En la secadora de arriba Apúrate Antes que tenía No importa Ya Apúrate Escóndete No sé, por ahí No sé, por ahí Se puede saber ¿Qué rayos haces aquí? ¿Y sin polvo? Señor Tito No, lo que pasa Tito 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 ¿Qué? Hija. No. Esto no puede ser, ¿verdad? Dime que esto no ha pasado. ¿De qué hablas, Tito? Señor, déjame explicar. ¡Cállate, infeliz! ¡Sé perfectamente lo que ha pasado! ¡Tú! ¡Has seducido a mi hija! No, Tito, no es lo que estás pensando. Maripaz, por favor. No trates de engañarme, que yo también he tenido 16 años y sé perfectamente cómo funcionan las hormonas a esa edad. No, señor, solo me quité el polo porque... ¡Te voy a matar, maldito! ¡No, señor, por favor! ¡Maldito! Soy muy joven y hermoso para morir. Déjalo, cállate, cállate. Solo quiero acabar con este miserable que se ha aprovechado de tu inocencia. ¡No, señor, solo me quité el polo porque me mojé todo! ¡No! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Prepárate para morir! ¡No, señor, Tito! ¡No, Tito, pero no! ¡Cállate! ¡No me lo merezco! ¡No me lo merezco! ¡Por favor, no lo mates! ¡No lo mates! Tranquila, hija. Tranquila, hija. No lo voy a matar. Solo lo voy a dejar inválido. ¡No! ¡Ya quiero seguir viendo, Maripaz! ¡Yo amo a su hija! ¡No! Sí que la ama, ¿no? ¡Amor de suegro, te voy a dar, miserable! ¡No, no, Tito! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Oh, tranquilo! ¡Hay que tranquilizarnos! ¡Tito! ¡Cuándo te ponga las manos encima, te voy a hacer parar por todo lo que le has hecho a mi hija miserable! ¡Pero yo no hice nada, señor Tito, se lo juro! ¡Yo lo único que hice! ¡Bueno, me mojé! ¿Qué? ¡Deja de decir esa maldita palabra! Tito, no, es cierto. Ahí está su polo, ahí colgado. Se mojó el polo, nada más. ¿Ese es tu polo? Sí, se me chorrió el agua, pero ahorita mismo me lo pongo para que vea que todo está bien, todo está correcto, todo está perfecto, no pasó nada acá. Entonces, ustedes no han estado... ¡No! ¡No, no, no! Y no por falta de ganas. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿No estábamos siendo sinceros ahorita? Tito. No, no, sí, no, tranquilo hijita. El muchacho tiene razón, vamos a hablar con sinceridad. ¿En serio? Sí, 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 yo tengo que entender, es 20-24, los tiempos han cambiado, ustedes son jóvenes. Bien jóvenes. Sí, sí. Yo he madurado, tengo experiencia y lo único que voy a hacer es ¡MATAR ESTE! ¡Cállate, Blandito! Menos mal. Menos mal, Blandito, soy yo. ¡Juelis! ¡Gracias por salvarme! Ya, ya, de nada, pero puedes salir de mi encima. Sí, 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 yo te ayudo, pará, carame, mami. ¡Puida, cuida, 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 cuida. Ay, pobrecito mi cuerpo, querido. Espera, espera, espera. Tengo que verificar que estoy bien, ¿ya? Estoy apuchado, pero vamos a ver si tengo hueso roto, tengo que ver. Ah, no, está bien, está bien, estoy entero, estoy entero, gracias. ¡Valentino! ¡Malentino, ¿estás bien? Mi amor, estoy bien. ¿Estás bien? Sí. ¡El Juelis me lo ha salvado la vida! Ay, no debiste saltar de ahí. Era eso morir a manos de tu padre. Te habrás salvado de la caída. Pero no te vas a salvar de la golpiza que te pienso dar. Aquí, vamos de nuevo. ¡No! ¡Por favor, no dejen que me maten! ¡No, mamá, no, no! ¡No, no! Ahora sí, ahora sí no tienes escapatoria. ¡Voy a acabar con tu miserable existencia! ¿Por qué le hablas así al muchachito? ¿Te ha hecho algo, acaso? A mí no, pero este miserable se quiso aprovechar de mi hijita. ¡No, no, no, no! ¡Señora linda, Juelis! ¡Le juro que yo no le hice nada! ¡Mentira, ya! ¡Yo te encontré sin mi desnudo en la sala, seduciendo a mi hijita! ¿Qué cosa? ¿Eso es verdad, Maripaz? O sea, sí, pero no de la forma que lo dice Tito. Lo que pasa es que a Valentino se le derramó un vaso de agua en el polo y se lo tuvo que quitar para que yo se lo seque. Sí, es verdad, mi polo estaba mojado, se lo juro. ¡Eso del vaso con agua no me lo creo, ya! ¡Pero es verdad! Tranquila, hijita, ¿ya? Esto no es tu culpa. Me hago cuenta que la casa no se está respetando por culpa de ustedes dos. ¿Y por qué nos culpas a los otros? ¡Si nosotros hacemos las cosas bien! ¡No! ¡No lo están haciendo bien, ya! Ustedes se suponen que deberían cuidar la casa y a mi hijita, pero ustedes no lo están haciendo, ¿ya? Sí, don Gilberto y Olinda me cuidan y me dieron la confianza de estar con Valentino en la sala haciendo mis tareas. Podrás decir lo que quieras, hijita, pero yo no voy a permitir que tú te comportes como una mayor de edad. Es más, pienso volver a la casa para tenerte bien vigilada. ¿Te guste o no? ¿Pienes a volver a la casa? Sí, yo y mi compadre, porque me hago cuenta que si no estamos, entonces todo el mundo hace lo que quiere en la casa. Discúlpame, Tito, pero tú no puedes tomar esa decisión. Miren quién habla, la que llegó último, ¿no? Mira, te recuerdo que yo llevo viviendo años en esa casa, ¿eh? Podrás tener toda una vida aquí en la casa, pero a ti te eché por traidor. Y si quieres volver, tendrás que ser sometido a votación. Ahora tengo que esperar que me acepten en mi propia casa. Pues son lentejas. O las tomas o las dejas. ¿Van a someter a votación nuestro regreso a casa? Esto es el colmo, compadre. Eso me dijo don Gil seguramente por sugerencia de Olinda. ¿Puedes creerlo, compadre? Hasta ahora no salgo de mi asombro. Oye, ¿y Olinda qué? O sea, llega a la casa y ahora ella toma las decisiones importantes. ¿Se cree la Charo? Bueno, es la esposa de don Gil. Hay que darle su lugar. Mira, compadre, podrás ser toda la esposa que tú quieras, ¿ya? Pero a mí me parece injusto que la nueva integrante de la familia ahora sea la mandamás. Hermano. Tú sabes que en la familia González siempre han matado a las mujeres, ¿no? Primero mi viejita, después Charo, ahora le toco a Linda. Eso tiene que cambiar, Pepe. Porque a mí me duele mucho, compadre. Me duele en el fondo de mi corazón que no pueda ser parte de la crianza de mi hijita y que ahora ella... Ahora ella, Pepe, se haya vuelto una libertina. ¿Libertina? ¿Por qué dices eso? Pepe, cuando llegué a la casa encontré a Valentino en la sala semidesnudo con ella. ¡No me digas eso! ¡Se han perdido todos los valores, Pepe, desde que nos hemos ido! O sea, la casa ya no se respeta, como decía tu padre. ¡Que en paz descanse! Sí, sí, entiendo lo que dice, compadre. Te entiendo perfectamente. Y créeme que a mí también me da cólera que nos hayan sacado de la casa de esa manera. Encima someter a votación nuestro regreso. Pero, 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 mano, es la familia. Hay que apechugar, no más, caballero. Mira, así como están las cosas, Pepe, no creo que nos dejen volver. Más bien, tenemos que buscar a alguien que interceda por nosotros. Alguien que se ponga de nuestro lado en esa negociación. Yo sé quién puede ayudarnos, compadre. ¿Quién? Sácamela, sácamela, sácamela. Tú me la metiste, no me la sacas, por favor. De una vez, haz tu trabajo, ¿ya? Tranquilo. Vamos a hacer un trabajo de psicología inversa. ¿Pero qué cosa sabes tú de psicología? ¿Por qué me si sabes tú de eso? Me diste un tutorial, ¿ya? Ah, bueno, ya con eso es suficiente. Empieza, pero empieza. Según lo que tengo entendido, te mueres por Romina. A mí no me gusta Romina, ya te he dicho. ¿Qué te pasa? ¿Qué tiene? Se te queda la baba, se te queda la baba. Así no me la vas a poder sacar. ¿Qué te pasa? ¿Entiende? Por favor. Vamos por buen camino, vamos por buen camino. Vota todo ese odio, vota. Así no me la vas a poder sacar, Gaspar. Escúchame, escúchame. Según la psicología inversa, porque lo vi en YouTube, se trata de eso. Yo te digo una cosa para que tú pienses otra, ¿entiendes? Vamos a ir punto por punto de todos los efectos de Romina, ¿ok? No, 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 ¿ok? Nos vamos a demorar acá una semana. Romina es... Atorrante. También es... Pesada. Ya. Sí, se queda la última chupada de mango. Se me aparece una pepa sin gracia. Ah. ¿Y el físico? Ah, está matada. Matatiro, tirulay. ¿Sí? Sí, tira las manos con callos. No, no pasa nada. Su olor. Su olor. Dame su olor. Aceite quemado. Huele a aceite quemado. Peor que mis medias. ¿Tanto? No, no, no. A dónde ni acercarse. En una palabra, Romina es... ¡Un desastre! ¿Ya ves, Joel? ¿Ves todo lo que te perderías si te enamoras de ella? Salir con tus amigos, tu música, hacer todo lo que más te gusta. Y con lo que a mí me gusta divertirme. Pero, también podría cerrarle las puertas al amor. Al verdadero amor. ¿Sabes qué da par? La verdad es que le agarra un tirri a esa chiquita. ¿Qué es? Ahora hay que comprobar si la has podido olvidar. Ahora mismo me voy al semáforo y me voy a la tienda de respuestos. ¿Ya? Vaya usted. ¿Soy bueno en esto? Soy bueno. ¿Qué pasa, qué pasa? Ya. Fuera de acá. Por favor, señor Adolfo, no sea malito. Deme unos días más para buscar un lugar donde mudarme. Lo siento, Romina, pero ya te di tiempo más que suficiente para que encuentres un nuevo lugar donde vivir. Sí, lo que pasa es que he estado con harta, chame. No he podido buscar, pero ahorita ya estoy más libre para empezar a buscar. Por favor. Mira, así quisiera, no puedo tenerte más aquí. El nuevo comprador ya viene mañana mismo y yo tengo que hacer muchos árguelos aquí en la casa con urgencia. Pero a mí no me importa la bulla. Yo puedo estar ahí a un ladito, no importa. Por favor, no me botes. Si quiere, le pago el doble por día. ¿Sí? Por favor. Romina, con el dolor de mi corazón no puedo aceptar esa oferta. Así que de verdad, mira, adiós, que te vea bien y mucha suerte. Ay, Dios. ¿Y ahora dónde voy a ir? ¡Gafarin! ¡Estoy curado! Ay, 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 ya no la veo por ningún lado. ¿Ya no tienes alucinaciones? No, 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 ya no. ¿Sí? Ya no la veo por ninguna parte ya. Sí, mira, fui al semáforo y lo vi a Patita, Patita que limpia la luna. ¿Y ahí? Sí, después fui donde Rufver y estaba Rufver. Todo tranquilo, ya no la veo. Ya no la veo. Eso me deja más tranquilo. Ahora sí, te voy a pedir, por favor, que no menciones más a la innombrable. A Romina. ¿Cómo dices? Que hablemos de Romina. Te voy a despedir, te estoy avisando. Ya. Cuidado nomás, cuidado. Ya. Ya ponernos a trabajar. Ya hemos perdido mucho tiempo pensando en Romina. Vamos, la hora avanza. La hora avanza, ya. ¿En qué empezamos? Creo que esta banca va a ser mi nuevo hogar hasta que encuentre un lugar donde mudarme. Porque con lo caras que están las cosas, más el alquiler, más los meses de adelanto, no sé si voy a encontrar un nuevo lugar. Romina, hola. ¿Qué tienes? ¿Por qué lloras? Ay, Yuli. Es que el señor que me alquilaba el cuarto me votó y no tengo a dónde ir. Ay, pobre. ¿Y dónde vas a pasar la noche? No sé. Yo sí sé. Hola, jefe. ¿Tú qué estás acá? Joel, Romina se va a quedar a vivir aquí. me estás diciendo que ese producto de mi imaginación se va a quedar acá en la casa. Joel, Romina no es un producto de tu imaginación. Está aquí y se va a quedar a vivir unos días. No, eso es imposible. Es imposible. ¿Puedo tocarla para ver si en realidad? Jefe, solo puede tocarme al que le doy permiso. Ah, ¿eres tú? ¿Entonces eres tú? ¿Y qué es acá? Romina fue desalojada y pensé que podríamos echarle una mano. Mientras tanto, se puede quedar en el cuarto de la tía Charo. Sí, yo puedo pagar unos días el cuarto. Será una semana, máximo dos. Y luego busco otro lugar. Mira, no te preocupes por el tiempo. Lo importante es que tengas un techo donde quedarte. Y con respecto al dinero, ya después lo hablaremos con la familia. Gracias, Julie. ¿Eres tú? Sí, más bien aprovecho para pedirte que me pagues los días que he chambeado en el taller. Así puedo cubrir lo del cuarto y mis gastos diarios. Sí, sí, yo te pago, yo te pago. Pero ¿por qué mejor no te vas a un hotel? ¡Juel! Un hotel le va a salir carísimo. Y no te preocupes porque te vamos a dejar el cuarto a un precio mínimo. No, 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 no se preocupen. En verdad yo no quiero molestarlos. Si molesto, dígamelo. Yo busco otro lugar. No incomodas ni molestas para nada, ¿sí? Ahorita que venga toda la familia vamos a solucionar todo ese tema. No puede ser. Justo ahora que ya no tengo visiones ella va a vivir en mi casa. Desalojaron a Romina del cuarto donde vivía y ahora no tiene dónde ir. Pensé que podríamos alquilarle el cuarto de mi tía Charo. No serán más de dos semanas. Ojalá puedan ayudarme. La encontré sentadita en una banca y con el frío ¿qué hace? ¡Ay, por favor, Tito! ¿Tú no tienes vela en este entierro? ¡Qué alivio que no tenemos que escuchar tus pachotadas! ¡Ay, miren esta niña! Toda solita, con defensa, toda bonita que es. ¡Ay, familia! ¿Qué les parece si le damos morada? ¿Qué opinan? Yo estoy totalmente de acuerdo. No podemos dejarla en la calle. Sí, si tenemos una habitación libre pues podemos alquilárselo. Sí, te puedes quedar en nuestro hogar. Bienvenido. ¡Bienvenida a la familia! Muchas gracias. Un momentito. ¿Mi opinión importa? Claro que importa, pero supongo que estabas de acuerdo, te has quedado calladito. Me quedé mudo porque quería ver hasta dónde llegaba. Yo solo digo que mi vieja puede venir en cualquier momento. Juel, tu mamita santa, se acaba de ir a Canadá y todavía va a estar un buen tiempo por allá. Tenemos una habitación libre, se lo podemos alquilar a Rominita y así mejorar un poco la casa. Está bien, se puede quedar aquí. Pero eso sí, tiene que seguir las normas de convivencia. Yo soy muy ordenada y colaboradora y voy a seguir cada una de las normas. No me cabe la menor duda, Rominita. Ahora vas a ver cómo dentro de poco te vas a sentir parte de esta familia. No puedo creer que vaya a vivir en la misma casa de Joel González. La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. ¡Ay! ¿Qué fue? ¿Qué es esto? hoy llegué a donde nunca me hubiese imaginado llegar. vente para siempre rompe corazones ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este sistema de seguridad está muy bueno. Soy un hombre de palabra y te voy a cumplir conmigo. Romina. ¡Rominita! Romina. Romina, te traje lo que me pe... Romina. Hoy llegué a donde nunca me hubiese imaginado estar, a la casa de Joel González. ¿Eso yo? Sí, la leyenda. ¡Mi leyenda! Mi artista favorito, el creador de mis canciones más cantadas y bailadas, la estrella que más brilla en el firmamento. Lástima que toda esa idea que tenía de él ya no exista más. Su verdadera personalidad terminó asesinando al personaje que tanto quise. ¿Qué? Me muero. Romina era mi fan enamorada. Pero ya no. ¿Y por qué? No. No. Me engañaste más de una vez. Rompe corazones. Desaparece de mi vida. Sol Lyreina. Me da la ilusión de que existe en su mirada El verdadero amor Ella Me da la ilusión De que existe Mi vida me estrella No entiendo por qué Romina ya no es mi fan Después de haberme idolatrado Ahora me ignora Romina, siéntate por favor Hay un asiento libre al costado de Joel Buenos días Romina, fui a buscarlo a tu cuarto Ya tengo el billete Voy a entregártelo A ver Ahí está 100, 200 300, 400, 500 Uy, gracias Joel, me salvaste Gracias ¿A quién le tengo que dar el dinero del alquiler? A mí, a mí, a mí Bueno, a ver Tenemos que organizarnos ¿Quién va a llevar las cuentas de la casa? Yo las puedo llevar No, Pepe Tú te gastas toda la plata tomando Este plano para las calumnias Acuerdo contigo, compadre ¿Y si le damos la plata a Olinda? En todo caso, me hago cargo yo Conmigo va a estar seguro Tú lo gastas el ropa, hermana A ver, ¿y si le damos el dinero a don Gilberto? Él tiene experiencia manejando dinero, ¿no? Por la bodeguita A mí no me importaría hacerme cargo ¿Estamos de acuerdo? Bueno Sí, sí, estamos de acuerdo Entonces, que sea mi papito Bueno, entonces, mi papito Gracias por la confianza, familia Bueno, aquí tiene el dinero por dos semanas Ahí está Listo, gracias Cerrado, sacramentado, eh Gracias, dominito ¿Y este grupo qué se ha creado? El silencio de los inocentes A ver qué dice Buena, don Gil Ya tiene para separar su nicho Así te pasaste ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! Ya, 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 ya Bueno, yo ya me voy al baño Ya, voy a dibujar a pollo gordo ¿Qué? ¿Pero qué vulgaridad es esa? Te estás contagiando del tito No, no, tía Sube A mi taxichurro Sube a mi taxichurro A mi, sube a mi taxichurro Sube a mi taxichurro A mi, sube a mi taxichurro Sube Sube a mi taxichurro Sube a mi taxichurro Sube a mi taxichurro Sube a mi taxichurro Mami, sube a mi taxichurro Sube a mi taxichurro No puede ser He perdido un afán Porque Romina me desprecia tanto Ella es mi fan Me debe seguir Acá está, Pe Destacada todavía Pero Porque ya no me quiere Debe ser por mi condición de jefe Claro, ahí en el taller Y no le está tratando tan bien O sea Es un poco duro Pero tampoco es como Para que me baje el pedestal Donde me tenía, Pe ¿Sí o no? Bueno Vamos a meternos una ducha, Pe Con agua fría Para refrescar las ideas Y las vamos a chambear Sacas tu pistola Y ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Ah! ¡Me nos ponen! Te juro que no vi nada Te juro que no vi nada ¡Disculpame! ¡No! Aunque pensándolo bien Creo que este encuentro Puede hacer que su fanatismo Regrese de las heridas como el gato Félix Ay, qué vergüenza Debe haber tocado la puerta Ay, no voy a poder verlo a los ojos nunca más Tengo que acabar con eso ahora Ya está Suficiente para sacarlo de mi mente